Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa. También pronóstico, predicción del partido que van a jugar en el Estadio Nacional de Chile. Ahora sí, Rojita, eh. Gana ahora porque es tu momento, eh. Pues si no, chao, olvídate. Como dijimos, va a recibir la Rojita, recibe a Perú. Bueno, Chile viene a perder 3-0 con Ecuador, que le hizo precio. No puede jugar como jugó la defensa chilena estos partidos, eh. Ahora después voy a hablar un poco cuando hablemos de la formación. 3-0 perdió con Ecuador, 0-0 empató con Bolivia de local. 2-1 perdió con Paraguay, todo por la eliminatoria. Por Copa América empató con Argentina 0-0, pero le ganó en los penales. Y le ganaba 2-0 a Colombia. Perú viene a empatar 2-2 con Argentina. 2-1 le ganaba Ecuador, 2-0 perdía con Bolivia por la eliminatoria. Por Copa América empataba 0-0 con Colombia. Bueno, y pasaba por los penales Colombia. Y 1-0 le ganaba a Brasil por Copa América. Bueno, olvídate ahora de ganarle a Brasil. No sé quién le va a poder ganar. Cómo está jugando. Últimos partidos. Fue el último en 2015 en la eliminatoria. 4-3 ganaba Chile de visita. 2-1 ganaba Chile de local por Copa América. 3-0 ganaba el 10 de octubre de 2014. Chile por eliminatoria. El equipo peruano tiene 8 puntos. Chile 11. Chile necesita un par de triunfos para ponerse en zona de conversación. Si gana este partido ya se pone... Respira un poco, ¿no? Porque si no, sí que se puede complicar. Si no gana este partido local, te quiero ver Chile. Tienes cuidado. Bueno, el equipo La Rojita va a ir con Claudio Bravo, Mauricio Isla, Enzo Rocco, Gonzalo Jara y Eugenio Mena. Marcelo Díaz, Jorge Valdivia, Charles Aránguiz. Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Los de Juan Antonio Pizzi. Perú va a ir con Pedro Gallese. Cristian Ramos, Alberto Rodríguez, Aldo Corzo. Miguel Trauco, Edison Flores, Renato Tapia, Cristian Cueva, Cristian Benavente, Raúl Ruiz Díaz y Paolo Guerrero. Ricardo Vareca. Muy lindo equipo con Ruiz Díaz, Guerrero y Cueva. Atención. Rodi Zambrano de Ecuador va a ser el árbitro. Nacional Julio Martínez Santiago en la capital chilena. Ahora, el problema que tiene Chile es que la defensa avísenle que van a jugar un partido, ¿no? Porque el otro día, en el primer tiempo, no le avisaron que había empezado el partido y cuando se quisieron, se avivaron que había empezado el partido, ya tenían tres goles adentro. Segundo gol que le hacen a Chile no te lo pueden hacer ni en un entrenamiento, ni en un partido de una quinta o de soltero contra casado, no te lo pueden hacer. Así que estás en una selección, la defensa tiene que estar atenta y si juegan así, igual están de local y Perú, no sé si le... Pero bueno, tiene jugadores muy muy buenos, Perú también, que te pueden sacar un gol de la galera como Guerrero, Cueva y Ruiz Díaz. Atención, ¿eh? No obstante, vemos triunfo chileno igual, ¿eh? Acá tiene que sacar la estirpe, la rojita y ganar. Creemos que lo va a ser entre 2-1 y 3-1. Vamos a ir por un 2-1 con Eduardo Vargas como el que más posibilidades tiene de marcar. Con respecto a los porcentajes, 50% para el equipo chileno, 30% para el empate, 20% para Perú, para mí gana Chile sin problema. Así que, bueno, tiene que levantar sí o sí el equipo chileno. Así que, bueno, abajo tenés Instagram para las parlay combinadas, sabés que solamente más por Instagram. Grupo de Facebook para debatir ahí, sumate para toda la ida y vuelta con más de 5.000 amigos que están en el grupo. Y Facebook personal para conversar alguna cosa que quieras conmigo. Nada más, gran abrazo de gol para todos.